¿Qué tal? Soy Edson Gutiérrez, vamos rumbo al primer entrenamiento del día. Vamos a darle el submarco personal. Sí, me he sentido muy bien, gracias a Dios. Desde que llegué me han recibido muy bien, todos mis compañeros muy amables. Y ya entrenando al máximo para pelear un puesto. Bueno, ya preparándonos para el segundo entrenamiento del día. Vamos a darle. Sí, no, sería, es un sueño, ¿no? Para mí, creo que para cualquier jugador debutar en primera división y más en un equipo como lo es, lo de Rayados, sería uno de mis sueños y estamos trabajando para poder lograrlo. No, pues de Edson van a descubrir a una persona que le gusta mucho trabajar, le gusta mucho la disciplina y soy una persona muy entregada, me gusta mucho dejar todo en la cancha y ser así, morirme en la raya. Aquí con mi amigo Yona, que está nominado al balón de oro del mejor medio defensivo, voten por él. Sí, han sido unos trabajos muy pesados, muy fuertes. En lo personal me he sentido bien, hay días que sí me siento un poquito cansado, pero muy bien. Este, te digo, es mucha, es mucha la ilusión que tengo de llegar al equipo y siempre intento estar hasta adelante. Vamos, terminando el entrenamiento, se ha terminado el día, esto fue marca personal. Se despide su amigo, Edson Moutierrez. Tengo mucho ida y vuelta, me gusta llegar a línea de fondo, tirar centros y me considero que tengo buen juego aéreo. Desde muy chico, desde como los cuatro años, mi papá me empezó a llevar a chutar el balón. Mi papá me empezó a entrenar desde muy chico hasta después que llegué a las Fuerzas Básicas de Celaya y de ahí fui forjando mi carrera y pues ahorita dando este gran salto. Me gusta jugar FIFA, me gusta ir al cine y me gusta mucho estar también con mi familia. Me gustan las de comedia y las de terror. Me gustan mucho las enchiladas suizas y la carne asada. Sí, lo poco que conozco me ha agradado mucho. Es algo, un cambio muy drástico, pero me encanta, me ha gustado mucho la ciudad. Soy Edson Gutiérrez. A la afición agradecerles por todo el apoyo y que sigan apoyando al equipo. De mi parte voy a dejar todo en la cancha y a morirnos en la raya. Te escucho. Te escucho. No te escucho. No te escucho. Bei, de tiene hacerme culture. No te escucho.